Ah, también en Mujeres, sí, Jesus Christ, ya está contagiando el virus, no, no, póngale mascarillas mejor para que no contagien todas las mujeres, por favor, vacúnenlas por ahí, con un chat o no sé lo que sea, por favor, ya no queremos infelitar en este mundo, ¿qué pasó?, la muñeca, no, no, esos son fieles, ¿qué pasó?, no, pero estamos hablando de las irresponsables, ya las quiere contagiar la señora aquí, bueno, pues en un pinche tema, mi compañero de Pensilvania, ahorita, ahorita vamos a buscar eso, dice, fui hace un ratito a echar unas pinches chalupas, dice, le pones papa, le pones carri, no sé qué tanto, más o menos le entendiste pinche tema, porque no sé, no es de mi idioma, fíjense cómo empieza la desmadre, fíjense cómo empieza la desmadre. Señoras y señores, la verdad no lo entiendo, no comprendo, pero dice, échale papa, sin nada y todo lo que pendeje. Y toda la banda, toda la banda, toda la banda, toda la banda, con la genia arriba, con la genia arriba, la bucana arriba, la bucana arriba, la chela, la chela, esa juca, la juca arriba, la juca arriba. Que suene Y todas las hijos Y todas las hijos Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Y sabe En el segundo aniversario De Mejado Queens Puro Fantástico Maniáticos Estrellas del éxito Y la 5-2 La PNL Si eres mi tubo Será bienvenido Otro pinche barrio Será desaparecido Palpollo Linares Ciudad de Sacango Travi Palatim Puro Inestructible Puro Inestructible Puro Inestructible El Chaco El Juárez El Jalen La Gordis Vieguito La Cárdena La Cárdena La polla manque, de papas, de papas, de juan, de juan, de juan, de juan, de juan, de juan Raúl Linares, sonideros, su movimiento se ve, al ritmo de los barrios se ve Juanito Ray, el flaco de oro, la cámara chame, la cámara chame Dale pinche Timsie Suena el sabor Puro pinche Juanito, 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 Juanito Life, 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 life Dale pinche el sabor El repito rojo El color es mi bandera Puro fantástico, puro fantástico, puro fantástico En Nueva York Venga para el marito Che, 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 che Lupe, Mari, Emily, Ana Jackson, esa Ana Jessica La desmadrosa Conido Queen Es el Jovan Venga para el ojo Puro fantástico, puro fantástico En Nueva York Dale raro, dale raro Ay, güey, que suena, que suena, que suena, que suena Ganchito, pollo, bandera, puro disco, que lo sabía La gente Puro fantástico Je, che, 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 che Suárez, Gatito Suárez Dice para el Santo Disco Móvil Pensilvania La familia Ramírez En el cielo aviones, en el Matibrones Puro, pero, 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 pero Fantásticos Juan Nicolai, presenta Para J. Alvino, el que sí vino ahí, güey Bueno, pues vamos, tijeros Se alocó la pinche votadora La chamomaría presente, damas y caballeros Tenemos un número más Un número más, ¿sí o no? ¿Dónde está la mala que vino Chávez Madre?